Nos vamos básicamente por Pasaporte en Mano a Migraciones y bajamos allí en el aeropuerto de Barajas y nos encontramos, hacemos unos veintipico de kilómetros no me da un ratito, desde Barajas hasta el centro de Madrid pasamos por la Torre España, creo que era y nos encontramos ya en el centro de Madrid con nuestro queridísimo amigo Hernando Obri, que seguramente está, mire que fresquito que está manga corta, bajo un sol maravilloso así en Madrid ¿Cómo le va querido amigo? ¿Cómo estás Raúl? ¿Todo bien? Muy bien, todo en orden, con muchas ganas de viajar como cada miércoles le digo la verdad, espero cada miércoles para que me muestre un poquito de nuestra querida España, cuénteme, cuénteme Y lo prometido es deuda, te había prometido ir a Galicia ir a Ourense, como la conocen muchos también para contarles un poco lo que es... A la capital del Ribeiro Exactamente Me imagino habrá probado un vasito A unos kilómetros de ahí está el pueblo de Rivadavia Exacto Con Velarga De donde también proviene la familia Rivadavia que nos dio nuestro primer presidente argentino Y este pueblo tiene una fiesta muy muy particular que se conoce como la Fiesta de Historia Es un evento que se celebra desde 1989 pero que hace reminiscencia a unos festejos que se hacían varios siglos atrás y es rememorar en parte lo que fue la vida y la presencia judía en este pueblo donde luego de la Inquisición obviamente toda esta población fue o asesinada o expulsada del lugar Entonces lo que hacen es a través de algunas obras de teatro recrean, por ejemplo, recrean una boda judía que atraviesa todo el pueblo desde que van a buscar a la novia, van a buscar al novio y se hace lo que se conoce como la jupá esa forma de celebrar los casamientos que tiene la fe judía También hay lo que se llama el Malsin que es una delación, vendría a ser, de un ciudadano diciendo que cristianos nuevos estaban judaizando entonces les hacen todo un juicio en la Inquisición y terminan prendiendo los fuegos en la hoguera inquisitorial Entonces es todo un movimiento muy fuerte que va acompañado por todo un pueblo que se viste de medio ego que no necesita mucho porque este pueblo tiene sus casas tiene su propio castillo y todo de la época Así que es celebrarlo en la calle Pero tiene cosas magníficas Por ejemplo, hacen actos de muestras de cetrería de cómo los entrenan a la usanza medieval a ciertos pájaros, aves de rapiña para que vayan a acompañarlos en la cacería justas medievales, como vimos la semana pasada también a caballo o a pie Y hay un dato que es genial El organizador de toda esta fiesta es la fundación de la Fiesta de Historia que es una ONG que se encarga de armar todo esto que no tiene nada que ver ni con el ayuntamiento ni nada oficial Ellos consiguen todo el financiamiento a través de distintas formas que van realizando y una de ellas es que todos los mercados medievales que se hacen en la ciudad la única moneda con la que se puede pagar es el maravedí Ah, mirá vos Entonces uno uno tiene que ir y cambiar euros por maravedíes y la diferencia el tipo de cambio que hay o sea, no es uno a uno esa diferencia es parte del fondeo que ellos utilizan para poder organizar toda esta fiesta donde alquilan disfraces la gente va totalmente con el atuendo de la época ¿sí? Entonces es como sumergirse en el medioevo Es increíble Sí, sí, sí Bueno por ahí cerca en Rivadavia creo está el barrio judío que es enorme o la antigua juguería se llamaba si mal no recuerdo Exactamente cerca de la Porta Nova ahí en en la en el pueblo de Rivadavia y también, bueno los que pueden no es el mejor momento para hacer una visita y conocer el pueblo porque se llena de gente de otras regiones de España es una fiesta que está a punto de ser declarada de interés internacional o sea tiene un muchísimo movimiento pero uno de los lugares para para visitar justamente es la judería de de Rivadavia un pueblo que está hermoso entre montañas ríos es muy lindo el río Minio el río Avia increíble sí, es un lugar hermosísimo con puentes romanos este bueno nada me trae muchos recuerdos estuve ahí con mi padre hace unos eran casi 15 20 años más o menos de esto y recorrimos ahí Rivadavia bueno obviamente fuimos a a Orense un lugar hermoso donde vimos su catedral su plaza mayor este el casco viejo Ashburga muy lindo muy lindo y obviamente hemos tomado vino del Ribeiro que yo desconocía que era era tan tan rico y tan sabroso ese vino no lo tenía presente y Rivadavia estuvimos ahí por ahí muy cerca tiene su denominación de origen el Ribeiro es el vino de la zona es de gran fama en toda España y obviamente que quien pasa por ahí no puede dejar como es pulpo no por supuesto pulpo de feira no era que se decía si lo hacen en grandes ollas exactamente te lo adren una cazuela y lo van cortando con tijeras con tijeras exactamente es increíble yo recuerdo tener este estar caminando por ahí con algunos primos y a las 10 de la mañana te decían ¿quieres pulpiño? no pero si son las 10 de la mañana no importa pulpiño a las 10 de la mañana pulpo a las 2 de la tarde pulpo a las 5 no no este la cantidad de pulpo que comían esos días es maravilloso es que aquí se come el desayuno a las 11 entonces hay que parar a hacer la paradita técnica y comer algo hay algunas imágenes de lo que es de lo que es de lo que es de Rivadavia ¿no? hermoso y estás a 2 horas 20 en AVE desde Madrid que increíble yo cuando fui no había AVE que llega a AVE cuando fui nos adquiramos un auto allí en Madrid y recorrimos nos fuimos para arriba el AVE estaba solo en el que te lleva a Sevilla después se inauguraron los días bueno ahora viene inaugurando ramales por todos lados y el de AVE es magnífico porque en 2 horas 20 desde Madrid estás es increíble en Galicia y luego de ahí a Rivadavia es muy cerca esta fiesta se celebra el último fin de semana de agosto de cada mes ajá así que quienes quienes vengan a pasar el veranito español o las vacaciones de invierno en Argentina pueden aprovechar a pasar esta fiesta y sumergirse les digo se sumergen en la historia y es un momento maravilloso es muy lindo se van a divertir porque a la gente le gusta cuando se viste de fiesta es el momento para divertirse y compartir entre todos como dice el tema de Serrat todos se juntan y se dan la mano exactamente fiesta de Serrat que tiene mucho que ver con eso y con todas las fiestas españolas más allá de que seguramente Serrat las escribió a partir de las cuestiones de Cataluña se acomodan muy rápidamente a las fiestas de España que son hermosas Rivadavia yo sabía que significa a orillas del río Avia es el río es el río que atraviesa toda la ciudad y es bellísimo porque uno habla de ríos pero la realidad es que son pequeños para nosotros son pequeños arroyos que bajan de la montaña y ellos los hay un par de embalses cerca de Rivadavia que lo van embalsando el río aquí lo llaman pantanos y quedan esas pequeñas lagunas entremedio de todas las montañas verdes porque llueve bastante y porque todos los días ahí llovió un poquitito pero 10 minutos llovía nada y después salió un sol increíble con lo cual el verde es enorme yo recuerdo mucho más el río Miño que el avión lo hemos pasado obviamente el río Miño es muy lindo y con puentes romanos y unas riberas muy lindas muy para sacar una foto cada cuatro pasos hermoso y ahí hice mucha práctica de deportes náuticos hay catamaranes para recorrerlos incluso ahí cerquita de Rivadavia hay todo un centro termal muy lindo que Chabasqueira era las termas de Chabasqueira recuerdo ver este escuchado no fui pero recuerdo exactamente y son maravillosas porque uno se acuestan esas piletas y tienen alrededor las montañas y y los bosques me hacía acordar un poco a las a las termas de Cacheuta en Mendoza que uno está en esas piletas mirando mirando la montaña hermoso pero bueno estas son montañas boscosas a diferencia de las mendocinas tal cual tal cual hermoso yo le agradezco en lo personal no esperaba este regalo la verdad que cuando el miércoles me lo comentó me emocionó mucho el haber este recorrido o haber este cuando uno recuerda pasa por el corazón ¿no? este aquellos lugares con los que caminé por los que caminé con mi viejo y con con mis hermanos este nada tiene que ver con la historia de uno ¿no? allí estuve en la estación de Rivadavia de trenes y recuerdo que después nos fuimos allí para Orense para Esposende que es el pueblo ahí de mi viejo a la iglesia virgen a la virgen de Areas también muy cerca de ahí nada y vi un par de imágenes ahí que bueno me recordaron mucho esas esas caminatas le agradezco bueno todos somos todos descendemos de ahí yo siempre digo medio en broma medio en serio que todos somos todos somos españoles y yo en lo particular con Galicia me une algo muy fuerte y lo que queda ahora es llevar a mis hijas allí para que entiendan también de donde de donde venimos así que le repito que voy a utilizar esa cama que usted me tiene reservada ningún problema lo recibiremos aquí para estar por allá con muchísimo gusto y y un dato caminando por Rivadavia hablando y cuando uno cuando escuchan que es un acento argentino cada uno de cada tanto del pueblo te dice yo tengo familia en Argentina claro que sí mi familia estuvo en Argentina claro que sí es muy grande la cantidad el vínculo que existe entre estos pequeños pueblos sin duda en su momento éramos la quinta provincia gallega Buenos Aires Venezuela también tiene mucha mucha gente que vino así de Galicia y bueno seguramente Montevideo también pero Buenos Aires es muy caro también a los sentimientos de los gallegos de allá no suene mucho y uno no deja de asombrarse por la pelea de Milay con Sánchez que nada tiene que ver con los pueblos nada tiene que ver con nosotros es una pelea de cúpulas en la que nada tenemos que ver pero bueno le agradezco muchísimo mi amigo ha sido un regalo sinceramente muy lindo ver esos lugares y bueno la envidia sana no existe la envidia sana es mentira no es mentira es mentira la envidia de verlo con esa remerita manga corta en un lugar ahí en esa sombrita ahí cobijándose del sol de Madrid se acerca a momentos muy límites está picando está picando duro está 29 grados todavía primavera está en la sombra se avecina se avecina al sol creo que ya es imposible se avecina un veranito bastante particular como le dicen a España en la sartén está muy bien está muy bien todo lo contrario aquí a nuestro Buenos Aires donde hoy hoy estamos disfrutando de un veranito con 12 o 14 grados y se vienen unos 18 19 en estos días de máxima pero bueno es un pequeño oasis hemos pasado un fin de semana frío y seguramente vendrá un invierno bien lejos de la sartén así que viajaremos de su mano querido amigo mil gracias como siempre de nada y para la semana que viene les tengo preparado un informe sobre lo que son los musicales en Madrid Madrid es la tercera ciudad del mundo con mayor cantidad de musicales en cartel es algo que la gente poco conoce y hay muchos turistas que están viniendo para acá y tienen la posibilidad de pasar por estos espectáculos de primerísimo nivel que se hacen en Madrid es verdad ahí estaremos entonces con el oído presto y este recorriendo la carilla de Madrid abrazo enorme Hernán querido abrazo grande hasta la próxima hasta la próxima seguramente el miércoles estaremos por allí abrazo enorme era el querido Hernán Dobri desde la tierra de mi padre el miércoles